This is the Remix, DJ Lore Bombas Ya, 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 ya Conmigo Bailándome, bailándote, bailándome Bailándome, tú solo te me pegas bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Baila que te baila, baila que te baila, baila conmigo Bailándome, tú solo te me pegas bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Baila que te baila, baila que te baila, baila conmigo Bailándome Mirándote Y como tú sabes bailar Yo me quedo mirándote Y como dices Bailándome Tú solo te me pega bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Y baila que te baila Baila que te baila Baila conmigo Bailándome Tú solo te me pega bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Y baila que te baila Baila que te baila Baila conmigo Bailándome Tú solo te me pega bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Y baila que te baila Baila que te baila Baila conmigo Bailándome Tú solo te me pegas bailándome Mientras que yo me quedo mirándote Y baila que te baila, baila que te baila Baila conmigo Bebecita Oh, ah, ah Ya tú sabes quién acaba de llegar Maddie in Barcelona Oh, na, na, ma Ah, ah, ah Ya tú sabes quién acaba de llegar Es que te trae la negra que enamora Y ya le presto los mandos Dame con Music Record Oh, ah, ah Oh, ah, ah Oh, ah, ah Oh, ah, ah Deja y déjeme Deja la voz prohibida This is the Remix Ville Lore Bombas